Mi vida se quedó en tus ojos para enamorarme Mis sueños se cumplieron todos al besar tus labios Y quiero quedarme contigo de aquí para adelante Para que seas mi adoración, cada día hacerte feliz Y poder brindarte amor, un buen tiempo junto a ti Lo quisiera detener, para que te quedes en mí Y es que contigo yo siento que no le alcanzan solo 24 horas Y yo quisiera poder detener el tiempo para quedarme contigo Porque a tu lado yo siento que no me alcanzan los minutos ni las horas Para no dejarte sola, para quedarme por siempre Para darte mi cariño Para no dejarte sola, para quedarme por siempre Para estar por siempre unidos Y es que contigo yo siento que no me alcanzan solo 24 horas Y yo quisiera poder detener el tiempo para quedarme contigo Para Jesús y el tonto mesa Oye, gordo Garrido, compadre No tengo reparo ni penas cuando estoy contigo El mundo lo vuelves perfecto solo con mirarme Hacemos el amor y pierdo la noción del tiempo No me importa a nadie más Tan solo te quiero amar Que seas la mujer más feliz Contigo voy a luchar Sin miedo a la tempestad Tú eres quien me hace feliz Y es que contigo yo siento que no me alcanzan solo 24 horas Y yo quisiera poder detener el tiempo para quedarme contigo Porque a tu lado yo siento que no me alcanzan los minutos ni las horas Para no dejarte sola, para quedarme por siempre Para darte mi cariño Para darte mi cariño Para no dejarte sola, para quedarme por siempre Para darte mi cariño Y es que contigo yo siento que no me alcanzan solo 24 horas Y yo quisiera poder detener el tiempo para quedarme contigo Intervista Carlos Alfonso Quiñones Y Carlos Zampini, nuestro cirujano